El crecimiento postraumático se refiere a la idea de que algunas personas experimentan un crecimiento personal significativo después de enfrentar situaciones traumáticas. Aunque la mayoría de las personas están familiarizadas con el concepto de trastorno de estrés postraumático que implica la persistencia de síntomas negativos después de una experiencia traumática, el crecimiento postraumático se centra en los cambios positivos que pueden surgir como resultado de la adversidad. El concepto de crecimiento postraumático destaca la resiliencia humana y la capacidad de algunas personas para encontrar significado y crecimiento personal incluso en las circunstancias más difíciles. El crecimiento postraumático puede estar asociado con varios elementos y procesos que contribuyen al desarrollo de cambios positivos después de una experiencia traumática. Algunos de los elementos comunes incluyen 1. Revaluación de valores. Después de enfrentar un trauma, algunas personas revalúan sus valores y prioridades en la vida. Pueden dar más importancia a las relaciones significativas, la empatía y el aprecio por la vida. 2. Desarrollo de resiliencia. Las personas con crecimiento postraumático a menudo desarrollan una mayor resiliencia emocional. La capacidad de afrontar el estrés y superar desafíos se fortalece, lo que puede contribuir a una mayor capacidad para enfrentar situaciones difíciles en el futuro. 3. Cambios en la perspectiva. Experimentar un trauma puede cambiar la forma en que las personas perciben el mundo y a sí mismas. Pueden desarrollar una mayor apreciación por la vida, una mayor gratitud por las cosas positivas y una perspectiva más amplia sobre los desafíos. 4. Desarrollo de nuevas fortalezas. A veces, las personas descubren nuevas fortalezas personales o habilidades que no sabían que tenían antes del trauma. Este descubrimiento de recursos internos puede ser parte del crecimiento postraumático. 5. Cambio en las relaciones interpersonales. Después de un trauma, algunas personas pueden experimentar una mayor conexión y aprecio por sus relaciones con los demás. Pueden buscar y brindar apoyo emocional de maneras más significativas. 6. Búsqueda de significado. En algunos casos, las personas buscan activamente encontrar un significado o propósito en la experiencia traumática. Esto puede implicar una reflexión profunda sobre la vida, la espiritualidad o la contribución a la comunidad. 7. Aumento de la autoaceptación. Experimentar el crecimiento postraumático a menudo va de la mano con un mayor grado de aceptación de uno mismo, incluso en medio de las imperfecciones y las dificultades. Tener una red de apoyo fuerte ya sea en forma de familia, amigos o comunidad puede facilitar el proceso de crecimiento postraumático. Aquellas personas que tienen una actitud más positiva hacia el cambio y la adaptación a nuevas circunstancias pueden ser más propensas a experimentar crecimiento. Las personas con una mayor flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de adaptar su pensamiento a nuevas situaciones y perspectivas, pueden ser más propensas a dicho crecimiento. Es importante destacar que no todas las personas experimentan crecimiento postraumático después de un evento traumático, y la naturaleza y el alcance de estos cambios puede variar considerablemente de una persona a otra. Además, el crecimiento postraumático no invalida el impacto negativo del trauma, ya que las experiencias traumáticas pueden ser muy difíciles y dolorosas. Para saber más acerca de trauma, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.